Bueno, nos está llamando Janina Álvarez desde el centro con una manifestación. ¿Yani de quién? Así es, Meli. Estamos en la puerta del Congreso sobre Avenida Entre Ríos y Rivadavia. Hay una multitudinaria movilización por parte de docentes universitarios y científicos que reclaman un mayor salario por un lado y por otro lado un aumento del presupuesto educativo. Recién están llegando las distintas columnas de investigadores, entre otros del CONICEP, docentes universitarios de la UBA, de la Universidad de La Matanza, que se van a concentrar, van a desarrollar un acto central sobre Avenida Entre Ríos frente al Congreso Nacional. Permanece interrumpido el tránsito, entonces aquellos vehículos que circulan por Avenida Entre Ríos deben doblar en Hipólito y Rigoyen y por Rivadavia, que está haciendo muy lento el tránsito en estos momentos y también para quienes tienen que tomar Avenida Callao. Estoy con el referente, el titular de la CONADU histórica, con Antonio Rofelio. ¿Cuál es el motivo de esta manifestación? Hablábamos antes de la reducción del presupuesto por un lado y por otro lado el aumento de salario fundamentalmente. ¿En los investigadores y en los docentes? En ambos sectores, nosotros estamos en los docentes universitarios, hoy hay 48 horas de paro, hoy hay 2 millones de estudiantes de universitario que no tienen clase, todo como vos bien dijiste, están todos los gremios docentes presentes, estamos todos de paro, estamos en esta movilización y lo hacemos confluyendo con los científicos que tienen el mismo problema, más de 700 despidos en el INTA, probables despidos en Tucumán, en los organismos científicos, y que, ¿por qué? Porque ha habido una reducción del presupuesto en ciertos organismos de la ciencia y porque el presupuesto para las universidades es totalmente insuficiente para las tareas de educación, de investigación y de extensión que debemos realizar según manda la reforma del año 18. ¿Esperan obtener respuestas por parte del Gobierno Nacional? Bueno, estamos en el Congreso porque se está discutiendo el presupuesto en el Congreso de la Nación. Del Gobierno Nacional hemos tenido dos reuniones y hasta ahora no ha dado ninguna respuesta a nuestros reclamos y venimos a exigirle a los legisladores que están tratando esta semana en comisión de presupuesto el dictamen de que debe ser incrementado sustancialmente el presupuesto para universidad y científico que, sumado los dos, apenas alcanzan a la mitad de lo que se va a destinar al pago de los intereses de la deuda externa. Muchísimas gracias. Investigar es trabajar, dice uno de los carteles que llevan adelante los científicos e investigadores del CONICET, por ejemplo, que también participan en esta marcha. La educación es un derecho. Son algunos de los reclamos que se van a desarrollar durante toda la tarde de hoy aquí en la puerta del Congreso Nacional, Melina. Gracias, Yanni. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Los problemas políticos y sociales...